Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón dejé encantado Ven tomar mi mano para huir de esta y venir la oscuridad En el instante en que te volví a encontrar mi mente trajame a aquel hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber, ven casarte conmigo, quieres bailar Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé y entiendo que amor necesitas tú Y el dolor para pelear en mi mañana Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia Del universo que adiciona a todos voces Voy a amarte para toda la vida, no me importa si no te intereso Ven tomar mi mano para huir de esta terrible oscuridad Muy bien por aquí Gracias por ver el video